Bueno, para iniciar nuestra travesía vamos ya llegando acá a lo que es Ciudad Arce y queremos compartir como está de cambiada actualmente ya la entrada que conduce hacia Ciudad Arce para todos aquellos que vean este video y pueden ver la fábrica de Infon que queda justo a la entrada de Ciudad Arce aquí abandonamos la calle Santa Ana y nos dirigimos ya a lo que es el municipio de Ciudad Arce pueden observar acá ya tenemos la primera entrada oficial que dice Ciudad Arce 5 kilómetros y es como así comenzamos este video para que puedan actualizarse de cómo se encuentra actualmente Ciudad Arce una ciudad que lleva un nombre de un prócer de la independencia por eso es que hay mucho ligado hacia ese personaje y que hay muchas cosas que se puedan compartir es de indagar un poquito más sobre la historia, el origen de Ciudad Arce es un pueblo que tiene una topografía un poco aunada se puede decir que es llena de cerritos por el momento desconozco cuáles son sus principales actividades agrícolas acá tenemos una cóster, la ruta 100 la acabamos de sobrepasar que es la que conduce desde Ciudad Arce hasta Santa Tecla aquí estamos viendo ya como hay hasta muy bonitas construcciones en esta zona esperamos que estas tomas sean del agrado de todos ustedes acá bueno estamos grabando este video en un mes de julio del 2014 para que tengan una idea como estamos en la estación del tiempo, del clima es ya casi aproximadamente la 12 del mediodía para que puedan ubicarse también con el sol ya avanzamos casi unos 2 kilómetros puedan ver como esta todo aquí estamos en el cantón Santa Rosa pueden ver ahí vienen las costas la idea como les decimos es compartir con todos ustedes como está actualmente este municipio saludos a todos los arcenses que puedan identificarse con este video y que están fuera de nuestro querido país El Salvador y que a través de esta cámara viajera de Jason Galvez les comparte estas imágenes a través del canal de Youtube lo vamos a hacer este pequeño enlace acá vamos nos comenta nuestro compañero de viaje que es el vio hacia Santa Rosa como pueden observar y siempre seguimos acá tenemos también la curva Vara de Cuete que es bien famosa por ustedes y vamos a compartir esta narrativa con nuestro amigo Carlos Linares para que Voz Alta pueda narrarnos por donde vamos Carlos el piloto oficial el piloto oficial ahí va la 201 pues si este lugar lo conoce todo el mundo porque es la entrada a la ciudad y al llegar aquí a todos los arcenses se sienten que han llegado aquí a la derecha tenemos un desvío que es relativamente nuevo antes no existía y que nos acerca al centro de la ciudad ya directamente para ahí ok así que cuando vean este video ya se van a ubicar por donde vamos y que en menos de 8 minutos llegamos a Ciudad Arce que más nos puedes compartir Carlos que tu sepas de Ciudad Arce pues es una ciudad muy bonita accidentada como lo siente y antes se llamó el Chilamatal antes se llamaba el Chilamatal si por la abundancia de ese árbol se llama Chilamatal por la abundancia del árbol Chilamatal me imagino que aquí va la ruta 276 para todos aquellos que esta va de pasa por Ciudad Arce y su destino final es hasta la ciudad de Apopa porque también pasa tengo entendido porque es Altepeque verdad miren están las nuevas ferreterías aquí ya estamos este es el nuevo Fosalud mira que grandes son las instalaciones para que tengan una idea ahí está el letrero de Ciudad Arce y es así como ya llegamos a la entrada principal de la ciudad de Ciudad Arce nuestro destino es otro por el momento pero queríamos compartir con todos ustedes estas imágenes de Ciudad Arce un saludo a todos aquellos pueden ver como está acá esta es la parte ya como cerca del mercado podemos decir verdad por todos aquellos también aquí hay mototaxis ustedes pueden observar que andan allí siempre el tráfico aquí ha sido bien pesado vamos a continuar nuestra travesía y esperamos que este pequeño corto video les haya identificado mucho con ustedes ya aquí vamos prácticamente ya pasamos el centro de la ciudad vamos esta es la famosa calle vieja Santa Ana verdad Carlos entonces para que tengamos una idea que todavía está viable esta carretera que conduce a la ciudad heroica de Santa Ana así que esperamos que les haya gustado este pequeño corto video y como siempre Jason Galvez compartiendo con todos ustedes un poquito de nuestra tierra El Salvador desconocemos que cantón es este donde vamos pasando casarillo pero es la joya me dicen acá entonces vemos que que si ya está más poblado posiblemente hace unos 10 años no estaba así para todos aquellos que tienen de 10 a 20 años podrán ver a través de este video los cambios drásticos que hay sobre esta vía carretera y que puedan actualizarse de cómo está su tierra así que cualquier cosa ya saben me pueden contactar a través del facebook de santepeque la libertad o el facebook personal mío jason galvez 503 o a través de una llamada teléfono 503 del área el teléfono es el 71 16 82 20 repitiendo 71 16 82 20 así que aquí termina el departamento de la libertad y empieza en Santa Ana interesante ok aquí ya entramos al territorio santaneco entonces así que desde acá nos concluimos este video para darle pausa al viaje que estamos haciendo así que hasta la próxima chau chau